La única que tiene la culpa eres tú Y la culpa no fue mía, la culpa es tuya Si eres pura y despreciada, la culpa es tuya Con vaca y comprando leche, la culpa es tuya Con ganas y sin poder, la culpa es tuya Porque te fuiste si me dejaste, ay, atolladito en el barro Pero Diosito me hizo el milagro y me mandó tu reemplazo ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, vamos! ¡Arriba, cumpiatero! Y la culpa no fue mía, la culpa es tuya Si se acabó tu belleza, la culpa es tuya Si te cortaron las trenzas, la culpa es tuya Con vaca y comprando leche, la culpa es tuya Ahora vuelves arrepentida Ahora vuelves arrepentida Porque te llegó el ocaso Lo que son las cosas de la vida Ahora yo vivo gozando Esa es la ley de compensación Dígame tú ahora Ni bailas, ni das Parado Teniendo tantas vacas Comprando leche A estas horas de la vida No, que más Olvídate Olvídate Tú sabes que la culpa no fue mía La culpa es tuya Oye, yo te dije La culpa es tuya Que lo ibas a hacer conmigo La culpa es tuya Lo que hiciste con Villanueva La culpa es tuya La culpa es tuya